¡Tinco! ¿Quiénes quieren Tinco? ¿Quiénes quieren Morenada? Por mayoría de votos, de verdad, muchísimas gracias a Jorge Zambrana, a toda la familia Zambrana, a todos ustedes, ya me he cansado, de verdad, tengo tanta, tanta... ¿Cómo me puedo decir? Tanta energía el día de hoy, muchísimas gracias. Si no fuera por ustedes, Ficcaz Guayra no estaría aquí, no estaría en este escenario prestigioso. Si no fuera por ustedes que creen en nosotras, nosotras ya nos hubiéramos acabado hace mucho tiempo. De verdad, muchísimas gracias, querido público. Tienen el corazón de todos los que se va a bailar. ¡Gracias! ¡Y así nos vamos bailando! ¡Por Crescolizar! ¡Y esa palabra es la palabra! ¡Ay! ¡Por Crescolizar! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!